¡Muy buenas gente! Soy Zeldinch y estamos aquí hoy en un unboxing que en su día no hice cuando me los compré. ¡Ay Dios, aquí de nuevo! Se me rompieron hace un mes más o menos, los tuve que mandar a Darlington, a que me los reparasen y no me los han reparado, me han mandado unos nuevos totalmente complementados aquí en su embalaje original. ¡Ay Dios, con un plástico y todo! Vamos a sacarlo de este susto de plástico. Por ahí. ¡Qué estorba! ¡Ay Dios! Totalmente precintados y todo. Y no tengo un cúter a mano ni nada. ¡Ay Dios! ¿Qué se me está resistiendo esto aquí? ¡Qué santiñiños esto! Ven aquí ya. Ahí está totalmente cumplimentado uno. Y totalmente cumplimentado segundo también. Ahí estamos. Nada más que cumplimentados. ¡Ay Dios, que ahora no quiere salir! ¿Qué sucede? Que si no saco esto, poca leche vamos a hacer. ¡Ay Dios, que voy a hacer yo ahora con dos cajas de estos estupendos cascos! ¡Ay Dios, la perra que nos roba el plástico! Una estupenda caja vacía. Y unos estupendos cascos. ¡Ay Dios mío, qué nervios! De nuevo, aquí otra vez. Quitamos un sube plástico. ¡Ay! ¡Ay! Con sus plastiquitos totalmente nuevos. Aquí tenemos este estupendo adaptador. Que nos aprecia muy bien. A ver aquí así un poquito de brillo. Ahí tenemos. Game chat. Y volumen. ¿Vale? Por aquí. Su antenica. ¡Ay Dios, no es una antena, es un micro! Totalmente flexible. Para que se adapte a tu oreja y a lo que necesites que se adapte. Totalmente cumplimentado. Y unos estupendos cascos. O unos estupendos cascos que ven aquí cumplimentados. Totalmente cumplimentados. Con otro cartón que vaya a la basura. Miren aquí. Un estupendo cable USB para el mando. Nada más que para actualizar el mando. Y venga nada más que todos los mandos actualizados. A la última versión. Para ser más precisos. Y estos estupendos cascos. ¡Ay Dios! Un estupendo casco totalmente, totalmente nuevos y novedosos. No son novedosos, pero son nuevos. Se pueden autoajustar. Venga, hay una más que ajustándose a la cabeza. Ahí pues si tienes una cabeza totalmente enorme. Pues se pueden ajustar. Son giratorios, adaptables, ergonómicos. Venga, hay unos estupendos cascos. Bueno, es que para grabar otra vez. Para grabar otra vez gameplays. Ahí en condiciones. No con los cascos mierdosos que llevaba antes. Bueno, pues estos son los estupendos cascos que uso para jugar y para grabar los vídeos. Espero que os haya gustado este unboxing. Este unboxing un poco tardío. Pero bueno, como suele decir el dicho, más vale tarde que nunca. Como digo, espero que os haya gustado. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!